Bueno, gracias por venir, Rodrigo. Saludos a la audiencia. Este encuentro, como ya lo dijimos en la difusión previa, es un espacio para encontrarnos y reencontrarnos post-pandemia con diferentes espacios, diferentes referentes de espacios sociales para intercambiar sobre la violencia que vivimos actualmente y sobre cómo, a través de nuestros trabajos y de nuestras propuestas y del intercambio, podemos avanzar hacia un futuro no violento. La actividad está llamada Cargando un futuro no violento y de eso se trata. Contamos con la participación, la invitación especial del colectivo por la no violencia de Mar del Plata con Osvaldo Bocero y Karina Freire y Kelmi Milesi, que está por ahí atrás filmando, y contamos con la presidenta de la comunidad argentina, en la Comunidad para el Desarrollo Humano, Lucía Mendieta, y de mi parte soy miembro de Acción Humanista, que es uno de los convocantes y de los invitantes. Tenemos también la presencia aquí de Mundo Sin Guerras, el referente que ha llevado adelante la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia en Argentina y en Buenos Aires, desde Tigre, también presentes en la mesa, para compartir ideas, para compartir propuestas y fundamentalmente compartir experiencias que enriquezcan a este intercambio y a lo que tengamos por delante por hacer. Bueno, justamente con el caballero que tenés a tu izquierda, le voy a pedir que diga su nombre y a qué organización pertenece y bueno, por qué la participación de este encuentro, en este encuentro. Bueno, Rubén Ismaín es mi nombre. Aquí en el año 2009 se hizo en la Plaza Wuhan una gran marcha por la paz y la no violencia, que fue el antecedente, la primera marcha mundial internacional por la paz y la no violencia, llevando justamente este mensaje. En el 2019 se realizó la segunda marcha mundial y ahora en el 2004 se va a hacer la tercera marcha mundial. ¿2024? 2024, sí. Algo así dice, ¿no? 2004. Te habías metido en la máquina del tiempo. 2024, está bien. Así que bueno, todos los tópicos de la marcha mundial están representados aquí, y prácticamente, particularmente Mundo Sin Guerra, trata sobre lo que consideramos que es el máximo exponente de la violencia, que es una guerra nuclear. Entonces estamos llevando adelante la iniciativa del Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares, junto con otras organizaciones en el ICAM. Así que bueno, eso es, pasame brevemente, el trabajo que realizamos. Bueno, señora, su nombre es Lucía, ¿no? Sí. Bueno, yo soy Lucía Mendieta, actualmente directora de la Escuela 35 en Reja Grande, y ocupando el espacio, o sea, la Presidenta de la Comunidad para el Desarrollo Humano. En Argentina, la comunidad pasó por una situación de, prácticamente, de perder su personalidad jurídica, volvimos a trabajar en esto para que no fuera así, y estamos empezando después de este proceso de pandemia a reorganizarnos, y bueno, encontrarnos acá con los amigos, con compañeros de muchos años, que venimos trabajando en el Partido de Moreno, desde mi parte de educación, pero bueno, la comunidad también tiene distintos grupos que trabajan, algunos de medio ambiente, derechos, es decir, hay distintos, dentro de la comunidad hay distintos grupos de trabajo. Yo pertenezco a la parte de educación. Y bueno, y este Recargando Futuro No Violento, el día de hoy era un día maravilloso para encontrarnos con los jóvenes, pero bueno, la lluvia truncó esta cuestión, pero bueno, el encuentro igual es enriquecedor, porque hace mucho que no estábamos todos juntos, y está hermoso volver a encontrarse con los amigos y volver a creer, y volver a trabajar, y volver a pensar que, bueno, que todo, que es posible, que un mundo sin violencia, que un espacio sin violencia sea posible. Así que agradecidísima a todos, a Acción Humanista, que fue la que organizó y nos invitó, a los amigos de Mar del Plata, y a gente nueva que estoy conociendo, y bueno, acá está también Hernán, que hace muchísimos años, lo conozco de chiquitito, así que imagínense, que vino a compartir con nosotros, y bueno, creo que el lazo con él viene desde lo que pasó en Moreno, que todos saben que en el 2018 fue la explosión de la Escuela 49, y bueno, y que en ese momento también se fundó la Subsecretaría de Desarrollo de No Violencia y Desarrollo Humano, que llevó adelante Alejandro, y de alguna manera hoy fue un homenaje también para él encontrar y unir, las piezas, como decía Galeano, él en este momento es ese silito que está uniendo las perlas, y creo que bueno, que este encuentro es para eso y para seguir sembrando un futuro de una conciencia no violenta. La Ciudad Feliz. Eso dicen, aunque bueno. La Ciudad Feliz, para mucha gente que veranea en Mar del Plata, sí, es la ciudad más emblemática, ¿no? Y para ustedes que viven en Mar del Plata, decime tu nombre, por favor. Osvaldo, Osvaldo Vocero, mi nombre. Bueno, para nosotros que vivimos en Mar del Plata, es una ciudad que tiene mucha desigualdad, mucha violencia, como en muchos lugares de la Argentina, y que desde este colectivo estamos intentando visibilizar esas formas de violencia para poder transformarlas, y venimos trabajando desde hace años en este espacio. Quiero comentarles que yo soy integrante del movimiento humanista desde mi más tierna edad, empecé a los 16 años, allá en 1981, a andar el camino del siloísmo, del humanismo, y allá por el 2007, cuando la ONU declara el 2 de octubre como el Día Internacional de la No Violencia, en homenaje al natalicio de Mahatma Gandhi, desde el movimiento humanista empezamos a tomar esta fecha con mucha carga, y ya en el año 2009, dos años después, como comentaban acá los amigos, se instaló la primera marcha mundial, de la cual en Mar del Plata hicimos mucha actividad, mucha difusión, y toda esa actividad nos generó una nueva perspectiva, un nuevo paradigma de cómo generar la difusión de esta herramienta y de esta metodología de la no violencia, por lo que decidimos ponerla en marcha a través de la construcción de un espacio amplio, diverso, que hemos llamado Colectivo por la No Violencia. Ya en el año 2011, pusimos en marcha una actividad que se llama La Semana de la No Violencia, que toma precisamente la primera semana de octubre, la que incluye este Día Internacional de la No Violencia, porque entendemos que el 2 es un solo día y la cultura de la no violencia nos atraviesa 365 días al año y que nosotros teníamos que contrarrestar con un poco más que un día. Así que decidimos instalar la Semana de la No Violencia, que es un evento que por suerte se viene desarrollando año a año en nuestra ciudad y que ha sido tomado por otros lugares, sabemos de la Semana de la No Violencia en Roma, en Bogotá, también en lugares de la Argentina, así que estamos muy orgullosos de ese evento y acá estamos intercambiando con los amigos y amigas sobre cómo seguir difundiendo esta cultura de la no violencia. Las mujeres emponderadas. Por supuesto que sí. ¿Cómo es la aceptación de estas actividades en Mar del Plata? Bueno, es relativo eso que me estás preguntando. Mi nombre es Karina Freire, soy periodista, pertenezco al movimiento de mujeres y diversidad sexual de la ciudad de Mar del Plata y además específicamente por la lucha de la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género y todas estas cuestiones de la diversidad sexual. Nosotros somos una organización de personas y de organizaciones. Entonces lo que estamos haciendo desde hace 12 años es unificar esos criterios que están sueltos. Cada uno trabaja en no violencia con su mirada. Algunos trabajan en no violencia institucional, otros en género, otros trabajan en desarme, otros trabajan y otras en diferentes formas. Lo que nosotros hicimos es potenciar de lo individual de cada persona y potenciar lo de las organizaciones y juntarnos en esa semana y el resultado siempre es que se vive esa semana con un teñido sobre que cambiar las cosas son posibles. Entonces mi mirada desde la diversidad o la mirada desde otra área es igual. Entonces en definitiva lo que hacemos es potenciar todas esas individualidades una vez al año por lo menos y ahora lo que estamos haciendo es germinar estas semillitas en otro lado y darnos cuenta de que lo que ustedes hacen acá y lo que hacen en Rosario y lo que hacen en La Pampa es muy parecido. Solo teníamos que juntarnos para seguir haciendo un mundo no violento. Así que eso es más o menos lo que hacemos. Bueno, Hernán, te toca. Digo, lo mencionaba la directora Mendieta. A ver, a ustedes les tocó vivir momentos muy duros donde la violencia no solamente era verbal sino también en algunos aspectos físicos lo sufrieron. Digo, y hoy verte acá a más de uno le debe ser grato. Primero que vengo buenas tardes soy Hernán Pustinnik docente de la escuela 49 la escuela de San Diego Rubén que explotó en el año 2018. Primero vengo a agradecer en nombre de toda la comunidad educativa como primera figura Alejandro Roger que estuvo desde el primer momento al lado nuestro Cristian y toda la gente que vinieron que estuvo con ellos y que nos vinieron a apoyar y a ayudar a organizar un poco esa gran desorganización que había en el barrio después de la expresión de la escuela. Vengo a apoyar también a todas estas iniciativas de este movimiento y sí o sea nosotros pasamos por situaciones de violencia en todos los sentidos y bueno fuimos conociendo con el caminar de esa época hasta el día de hoy y bueno y ellos nos dieron una gran mano en este sentido así que vengo a darle las gracias y apoyar de todo esto. Justamente te me adelantaste a la pregunta siguiente que tenía que ver con la figura de Alejandro Roger. Sí, sí Ale fue fundamental fundamental en esa organización con el apoyo Porque no era solamente de alimentos sino era mucho afectiva digo el golpe fue muy duro. Sí, totalmente no solo a nosotros que somos el plantel docente de la escuela sino que fue muy importante para la comunidad educativa para todo el barrio el tema de estar ahí con ellos de escucharlos de dar un consejo o de solamente estar aunque sea en silencio pero sabés que Ale estaba ahí al lado tuyo así que eso para nosotros fue muy importante y bueno y siempre lo recordamos con mucho cariño Bueno y ahora la escritora ¿no? Porque estaba mirando llegué justo al final de la presentación del libro Bueno, contanos quién sos Bueno, yo soy Andrea Favale en principio soy arquitecta después el tema de escritora nació a través de mi evidencia personal pero también soy docente así que soy profe y me tocó estar en escuelas donde estaban las paredes electrificadas estuve trabajando en Villa Celina en la escuela técnica número 10 y teníamos que separar a los chicos de las paredes entonces hay una desidia total y Silo decía de que no había que dejar el espacio vacío a a que sean estos políticos ¿no? sino que hay que tomar la rienda y ser parte de una nueva política en el país Bueno, como para cerrar Cristian digo es muy interesante lo que pasó hacia el final porque digamos la no violencia fue un disparador de una situación que para nuestros pibes es violenta que es el estado de los establecimientos educativos digo hay niveles insospechados a veces de violencia Sí, tan insospechados que vivimos naturalizándolos y suponiendo que no existen así que una buena parte de la tarea que intentamos intercambiar y que intentamos profundizar tiene que ver con la detección de esas diferentes formas de violencia que pasan desapercibidas no solamente para uno que la ejerce y la recibe sino para el conjunto como sociedad desde nuestra familia nuestros vecinos nuestros amigos nuestras relaciones de trabajo de estudio en los diferentes espacios sociales donde uno participa también ámbitos deportivos ámbitos espirituales la violencia está inserta en cada una de las actividades que realizamos y necesitamos detectarla pero por sobre todas las cosas necesitamos dar una respuesta y esa respuesta es la no violencia que parece ser que en el ámbito político se está empezando a descubrir que la no violencia es la respuesta el problema el problema es que no tenemos socialmente y políticamente propuestas de adónde se busca la no violencia adónde se aprende la no violencia solamente estamos sobrellevando esta situación desde las individualidades de las diferentes instituciones que intentan salir adelante que intentan transformarse y colaborar en una transformación social en este sentido pero como conjunto estamos muy complicados no hay propuestas concretas no hay propuestas de apertura de intercambio y este encuentro de hoy tiene poco que ver con eso post pandemia volver a encontrarnos planteando un tema importante de respuesta inmediata como es la violencia en la que vivimos y la no violencia en la que queremos vivir como sociedad y por último aquellos que se quieran poner en contacto con ustedes ¿cómo lo pueden hacer? bueno la verdad es que nosotros tenemos redes personales salvo la situación de Mar del Plata que ellos tienen una red que ahora la van a pasar si me permitís nosotros tenemos redes personales no tenemos profesionalizado todo esto Miriam Rodríguez Cris Romero José Díaz le pido al colectivo si tiene su red que también la puedan compartir Lucía Mendieta le pido ahí a Osvaldo entonces si agarra el micrófono por favor nos pueden buscar en Facebook Instagram y Twitter como colectivo por la no violencia ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!